Winter Ball es presentado por Harina Pan Alimentando la pasión por el deporte Y por Cerveza Polar Fanáticos del Fanático Le hablaba de Galvis y no sé si ya tienes Certezas en cuanto a fechas de su posible Incorporación y si de la Gerencia te han Anunciado alguna posibilidad De bien sea Se habló de Odor, Rune Odor Se habló de José Pirela Incluso ya el año pasado estuvo Salvador Pérez, estos nombres Ya han estado en tu oficina En días recientes Y con algunas fechas El nombre de Fredy es el que suena más Más cerca Ok Yo creo que Yo lo estoy tomando como Como el famoso cuento del llano venezolano Cuando tú escuchas el chibón y lo escuchas lejos Lo tienes ahí Y lo tienes ahí cerquita Y cuando lo escuchas ahí está muy lejos Entonces yo lo estoy tomando como que Ok, Galvis está cerca Odor está muy lejos Y quizás sea que esté más cerca Entonces Con lo que quiero decir es ¿Qué manager del béisbol venezolano No le gustaría contar con? Freddy Galvis, Pirela, Salvador Y Rune Odor Puertas abiertas Ojo, déjenme saber antes Para poder preparar el camino Pero El que más me ha sonado En los últimos días Y el que más constante ha sido En los últimos días Es predigamos Por algo Ahora No es que la oficina No esté trabajando en los otros nombres Y otra cosa Están Como decimos nosotros Cogiendo el gustico a la liga Yo estoy muy contento con esos tres abridores Nico El americano debe llegar entre Pero viene como el silbón No, no, no Eso lo estoy escuchando lejos O sea Que ya debe estar El nombre de ese zurdo Jesse Remington Él ya me llegó Ya me llegó la confirmación De la oficina De que ya tiene la visa Lastimosamente No es como antes Que moto tenga un avión Y llega mañana Hay que hacer ciertos protocolos Ir a un segundo país Hacer la visa Y venir Pero Tengo entendido Que la confirmación Es que el sábado En el transcurso del día Está en Maracaibo Tendríamos que tomar la decisión Si lo activamos para el domingo Pero el lunes Hay que hacer un Un reo de semana nuevo Lo más probable Es que vean el nombre Del americano Pichel nuevo En ese día O sea No llega para No llega para el juego De la chinita ¿Quién es tu abridor Para el juego de la chinita? Si te digo Pienso el secreto No No, no, no Al contrario Al contrario Si se levanta Todo Porque tú lo que quieres Es meter 20 mil personas Ahí No tengo ningún secreto Es mi mejor pitcher Hasta ahora Jorge Tavares El dominicano Él es Por mérito Por mérito Por días Y por la condición Del abridor Casualmente Le cae perfectamente El juego de la chinita No fue planeado Que se prepare Que se prepare Que se prepare Que se prepare Sobre todo Hay que ¿En qué hotel En qué hotel Estará ese muchacho? Ojalá y no tenga un hotel Donde haya amanecer Porque si no No va a dormir No Yo creo Yo creo que los muchachos Yo estoy más preocupado Con el juego del domingo Que del sábado Para serte sincero Estoy más preocupado Con el juego del domingo Yo creo que la energía La motivación Y el entusiasmo del sábado Es más peligroso Para el domingo Que el viernes Para el sábado El pelotero de ahora Ya no es tan peligroso Como el de antes Anteriormente Anteriormente Y los managers Tampoco Leo Estos muchachos Son muy sanos Estos muchachos Son muy sanos Lo de ahora En la gira Puesto a la Cruz Fue una gira Bastante difícil Por logística Sí Por logística Fueron muchas horas En autobús Fueron un doble juego Atravesado Y yo No teníamos opciones Para comer La única opción Que había Era el hotel El casino Que estaba al lado Del hotel Y yo me imaginaba En los años 2000 y 2005 Yo decía A ver Aquí todo el mundo Se acuerda a las 6 de la mañana Con un casino al lado Imagínate Sí Los muchachos son distintos Y cuando tú ves En una mesa Donde están 10 12 peloteros tuyos Comiendo sándwich Y tomando agua No tomando jugo de naranja Frescolita Yo decía ¿Cómo he cambiado el regolio? Eso En menos de 15 20 minutos Que comieran Ya no había nadie En el casino O sea Nadie Te estoy diciendo Que el compromiso Y la mentalidad Ya no es como la de antes De que Se va cada uno Para su habitación Y que a jugar A ver Instagram Y a jugar Eso es lo que me preocupa Un poquito más Que se van a la habitación Al Instagram Si tú estás en el casino Jugando Hablando y ven Pero concentrarte En el Instagram Y algunas veces Ver unos comentarios Fuera de todo Sí Joder más Los peloteros de hoy en día Definitivamente entendieron Que si no hay descanso Buena alimentación Y físicamente no estás a tope No te va a alcanzar Por más talento que tengas Por más talento que tengas No te va a alcanzar Winter Ball Es presentado por Harina Pan Alimentando la pasión Por el deporte Y por Cerveza Polar Fanáticos Del Fanático ¡Gracias!